Empezamos, nos cuentas eso, tu nombre, apellidos, fecha, lugar de nacimiento... Número cara de identidad, número de la Seguridad Social. Para que se quede grabado y luego tiramos. Bueno, soy Eduardo Uriarte Romero, más conocido por T. Uriarte. Nací en Sevilla en 1945. Empecé a militar en ETA bastante joven. Antes de los mediados de los años 60. Mantuve una militancia clandestina pero legal muy relajada. Era un momento de crisis en ETA. Era un momento de lo que se llamó desviacionismo obrerista en el seno de ETA. Por lo cual el activismo de ETA se reducía a alguna pintada y alguna regada de panfletos. Pude hacer compatible mi militancia en ETA con mi presencia en las movidas universitarias del Sindicato Libre de Estudiantes que se estaba organizando en España y que en el caso de la Facultad de Económicas estaba liderado el movimiento por un joven universitario llamado Joaquín Leguina. El diazbidicianismo obrerista, tal vez, a Pachiturrioz, ¿no? Sí, en esos momentos la dirección de ETA estaba bajo los auspicios de Pachiturrioz y Eugenio del Río, alias Erreca. Y, bueno, en esos momentos se estaba planteando fundamentalmente la opción obrerista en ETA. La participación en comisiones obreras, la opción de los militantes en su mayoría universitarios por ir a trabajar en las fábricas para conseguir la movilización de las masas obreras y un abandono de lo que eran los principios guerrilleristas o violentos que en ETA existían producto de la tradición fundamentalmente yagui-yagui venezolana y también de las opciones más radicales, culturales, de la mano fundamentalmente de Chillardegui y en cierta medida también con el alma espiritual o el vacío espiritual vasco de Oteiza. Ese momento de vocación obrerista en ETA desaparece cuando se produce la quinta asamblea en ETA y el hecho de que el tema de la lucha armada formara parte fundamental del debate entre el obrerismo de tendencia evidentemente reformista y la opción nacionalista revolucionaria de los recién llegados del exilio compromete a la dirección y al colectivo que gana la quinta asamblea a ir planteando las bases hacia la lucha armada. En ese momento, como bien recuerda José Mario de Armendia, los liberados empiezan a llevar almas, se realizan algunos atracos a bancos, se colocan algunas bombas más de naturaleza simbólica que buscando que se produjeran víctimas, pero sin duda alguna ese ejercicio de violencia iba a conllevar en algún momento determinado un enfrentamiento con la policía. Hay que recordar que era una policía de una dictadura muy tendente a resolver drásticamente cualquier tipo de situación conflictiva que se produjera con el ejercicio de las armas. De hecho, en algunas manifestaciones había muertos por disparos de la policía. Y bueno, evidentemente eso iba a producir en algún momento determinado un enfrentamiento y a crear la espiral de violencia que ha durado desde 1969 hasta estos momentos. Yo pertenecía a esa generación que opta por las concepciones que se han llamado el nacionalismo revolucionario, la opción por la violencia, empezando a convertirse el tema de la violencia en el tema central del discurso político de ETA hasta tal punto que otras ramas paralelas en la organización de ETA empiezan a dejar de tener importancia paulatinamente lo que se llamaba el Frente Cultural, el Frente Obrero, frente a lo que era, lo que se llamaba Frente Militar, que era mínimo y casi ridículo para una organización que se consideraba armada, pero el hecho de que ideológicamente las acciones armadas en el ejercicio de la violencia fuera la parte fundamental de su discurso, eso le va arrastrando ETA primero hacia el enfrentamiento con la policía, al asesinato por parte de Chavi Chavarrieta de un guardia civil en el verano del 68, posteriormente la muerte de Chavarrieta a manos de la guardia civil y posteriormente que aquella ETA decidiera llevar a cabo una serie de atentados sangrientos en jerarquías de la policía política de Franco. De todos aquellos proyectos de atentados solamente resultó uno, que fue el asesinato del comisario Manzanas y a raíz de aquello se produjo una represión muy importante, publicitariamente agradecida por los medios de comunicación más conservadores del régimen, que intentaban convertir a ETA en una enorme amenaza para la dictadura con el fin de hacer sobrevivir la dictadura a un régimen autoritario tras la muerte del general Franco, que ya era muy anciano. Los servicios secretos del almirante Carrero Blanco propunan la publicidad del movimiento terrorista ETA hasta tal punto de darle una dimensión muchísimo más grande que la que realmente tenía, efecto que por otro lado supone una labor de propaganda muy grande entre la juventud vasca que encuentra en ETA un símbolo de rebeldía y un elemento de reclutamiento para una juventud que no había conocido la guerra ni los momentos más represivos de la dictadura, pero que estaba cansada y aburrida de casi ya 40 años de dictadura. Así como en otras partes de España pues otras opciones políticas encontraron cauce a través del Partido Comunista o incluso algo más moderado, aquí en el País Vasco el excesivo protagonismo que por un lado el terrorismo le ofrecía ETA pero también la publicidad que el régimen daba a esas acciones de ETA consiguió que varias generaciones de gente joven fundamentalmente y alumnos no tan jóvenes nostálgicos de la derrota nacionalista se aglutinaron alrededor de lo que llamaron la resistencia vasca cuya punta de lanza era ETA y I dentro de ETA la violencia que ejercía. La denominación de izquierda-berchale entiendo que es posterior. ¿Quién? Hablabais de resistencia vasca no de izquierda-berchale. Resistencia vasca. Krubig. Federico Krubig es el que utiliza el término resistencia vasca que a su vez lo recoge de ciertos ambientes del exilio o de la poca resistencia nacionalista que hay en el País Vasco e intentándolo relacionar con la resistencia que se había producido también a los movimientos fascistas o nazis en Europa y bueno pues tiene éxito y tiene éxito también un movimiento radical como ETA porque hay que recordar que vivíamos en plena guerra fría en una concepción muy dicotómica de toda opción política profunda es decir la maldad comunista los movimientos del tercer mundo relacionados con el comunismo el guerrillerismo latinoamericano y la revolución cubana que finalmente se se hermanan o se unen al bloque comunista y aquí que había un ansia de libertad evidente frente a una dictadura que era toda una asignatura pendiente del orden europeo que el hecho de que sobrevivieran España y en Portugal unas dictaduras pues hace que en el País Vasco ETA tuviera éxito o un elemento más para el éxito de ETA y que incluso en el resto de España se contemplara ETA desde las fuerzas de oposición con muchísima simpatía sino con cierta colaboración también por parte de esos sectores comprometidos en la lucha antifranquista Has hablado antes del asignato de Manzanas que es la primera vez que hay una muerte primitiva pero antes mucho antes de eso en el caso de la ruptura con Iturioz ya hay alguien que propone la violencia directamente un elemento que a mí me ha permitido recordar aunque yo no estuve en la quinta asamblea pero me llegaron de ecos y comentarios respecto al intento de asesinar en la misma quinta asamblea a Paco Iturioz y a Erreca a Eugenio del Río fue la desaparición de Pertur y bueno evidentemente Pertur tras tantos años es evidente que está muerto recordando algo que muy propio de los movimientos terroristas y juveniles primero se juega a hacer determinadas cosas primero se intentan hacer atentados y no salen pues porque nadie se atreve a disparar contra el objetivo primero se juega a poner una bomba con víctimas y que finalmente se coge la bomba y se retira y se corre el riesgo por parte de los que lo han puesto de ser ellos las propias víctimas de su intento y en el caso del asesinato de uno de los tuyos o de uno de los que está cerca de ti como el de Eugenio del Río y Paco Iturriod bueno pues evidentemente si que hay alguna propuesta en la quinta asamblea de llevar a cabo el asesinato de estas personas algún elemento del grupo de Paco Iturriod me lo dijo días después que si Paco Iturriod y Arreca no habían ido a la asamblea eran porque temían por su vida no cosa que que tenía avisos de ser cierto esto ahí ya se plantea el arreglo de las cuentas internas mediante procedimientos expeditivos como el asesinato pero como era la primera vez pues pesa determinada conciencia y determinada moral en algunas de las personas que están ahí presentes dicen que ellos no asumen el asesinato de nadie y tengo entendido que fue el que dijo este agujero para que es y cuando le dicen es para ver si tenemos que echar aquí algún cadáver dijo yo no estoy dispuesto a hacerlo y de maneras muy poco amables tiró la azada empezó a a volver a rellenar el agujero y bueno típico de organizaciones que tenían mucho de excesivo voluntarismo espíritu scout y por otro lado todavía algunas barreras de tipo religioso para asumir la necesidad de la violencia además esa lo que en ese momento fue una posibilidad más o menos razonable de que el que eso fuese a ser así de que le estuvieran planeando matarles al final con el paso del tiempo se acabó convirtiendo en realidad en la carne de otras sí sí bueno esto lo que primero empieza como un juego un tanteo ante la posibilidad de llevar a cabo a una agarración de esta naturaleza se convierte finalmente si esa organización sobrevive si ese colectivo humano sobrevive en un hecho dado pues por qué pues porque cualquiera que conozca de la psicología de un colectivo de naturaleza jerarquizada endogámico y con elementos ideológicos muy radicales pasa en los viejos partidos actuales españoles que la lógica del colectivo no tiene que ver demasiado con la lógica de la sociedad no digamos ya en un grupo clandestino joven inexperto pero muy radicalizado que lo que primero se plantea como un deseo como algo voluntarioso con el paso del tiempo y según se está dando vuelta al compromiso con llevar adelante la estrategia violenta finalmente se produce bien por un efecto no querido pero que has planteado todas las condiciones para que se produzca como fue el enfrentamiento de Chavir Chavarretta con la guardia civil o o que finalmente decides llevar premeditadamente adelante la estrategia en el caso de ETA lo que lo desencadena yo creo es el asesinato de Chavarretta que dices bueno hemos estado hablando de la necesidad de la violencia de la lucha revolucionaria han matado uno de los nuestros pues ahora no nos queda más remedio que llevar adelante lo que habíamos estado predicando ETA por cierto es un personaje extraño si lo miramos desde su perspectiva es una persona muy carismática es el líder que se arrastra y a la vez en sus memorias y en otros documentos se le ve fascinado con las armas o con la figura del Che Guevara tiene algo del mismo que casi preanuncia lo que le va a ocurrir y luego también era muy muy tenía una concepción muy muy necrológica muy muy le seducía la muerte había tenido muy joven algún tipo de desengaño y la muerte le seducía fatalista igual ¿qué? fatalista igual más que fatalista llegaba a hacer lírica de la muerte y bueno y con algún es una generación muy existencialista la muerte está presente la muerte está presente quizás porque de una manera más profunda porque en el ateísmo recién asumido de personas muy religiosas ya es la muerte sin redención y la muerte es un elemento potente que hay que tratar que hay que contemplar y darle un contenido filosófico de ahí viene que algunos empezarán a plantear como el ser humano como el ser más libre porque puede decidir su propia existencia a través de la muerte bueno es una generación existencialista a pesar del racionalismo por lo tanto muy romántica y con un peso muy profundo de la religión de la que acaba de desertar pero que la tiene profundamente presente a sus espaldas más o menos los contextos políticos que hemos hablado antes en un momento determinado cuando estás inmerso en una idoloquía radical que hoy en día después de los años pues gracias a tus trabajos de recopilación en la voluntad del Budari lees los planteamientos de los del Yagi Yagi y además de darte risas dice si son muy parecidos a los de a los de los fascistas italianos ¿no? bueno o aquel descubrimiento que Mario hace precisamente cuando están a punto de fusilarle cojones pero si lo que decía el primo de Rivera era lo mismo que estoy diciendo yo pues no te podías haber dado cuenta antes días antes de que te vayan a fusilar ¿no? esto el elemento voluntarista la religión que pesa una concepción tremendamente existencialista más que una dictadura que dura demasiado tiempo y efectivamente algo que va junto al existencialismo es el aburrimiento y la angustia ¿cómo la superas? lanzándote al monte lanzándote de una manera desesperada al monte y Xavi tiene un otro aspecto que es la desesperación porque habiendo bastantes personajes extraños en aquel grupito que nos procesan en Burgos Xavi tiene una profunda desesperación existencial es más él es el que escribe y yo imprimo un sutil mes y pico antes de que para nadie es un secreto que antes de este verano o algo por el estilo tendremos algún muerto no bueno él buscaba en su acción en la superación de la angustia y a su vez su propia liquidación y bueno y lo asume y es consciente según Pacho de su error nada más realizar el asesinato de Pardines lo que le perturba profundamente y hace que pocas horas después prácticamente se deje matar por la Guardia Civil pero bueno fue la referencia que con los años puedes de una manera un poco fría analizar recordar no condenarla sino simplemente explicarla la referencia que 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 desató toda la espiral de violencia posterior cuya espiral volvió a alimentar mucho más los elementos ideológicos y los elementos psicológicos de fobia hacia el enemigo hacia el español engrandeciendo el número de enemigos que tenía el pueblo vasco esto exacerbando las características ideales y positivas de los vascos frente al entorno agresivo opresor inculto y desagradable de los españoles que nos rodean y de los franceses menos pero también ¿y tú cómo vivías eso por esa última parte a la que te has referido como persona nacida en Sevilla o sea que si había tenido no porque todavía porque todavía porque todavía no se llegaba tan lejos y ya he dicho que en aquella generación había muchos elementos erraros no yo cuando alguno se calentaba demasiado evidentemente haciendo un discurso por ejemplo contra los muertes civiles yo al final decía sí pero es que resulta que los muertes civiles también son hijos de Dios ¿cómo lo vivías? bueno pues una contradicción pero como toda contradicción en este caso más brutal porque al final acababa un enfrentamiento violento pero como toda contradicción política es decir que que tú tienes unos objetivos una serie de cosas que quieres conquistar pero claro tienes enfrente una dictadura en mi caso lo que justificaba la violencia era la dictadura y de hecho en el 74 menos mal que Pacho Buzeta escribió digo recogió las cuatro líneas que escribí y que han servido para que yo viva tranquilo el resto de los años en el año 74 escribo una nota que que la sume Zalbide y la sume Mario para después decirme nosotros no hemos podido escribir esto y les enseñé el panfleto aquel esto la línea y media no llegaba a cuatro líneas es decir ante la voluntad democrática del pueblo español ETA no tiene ninguna excusa moral para continuar con la lucha armada fíjate que ya lo rarito que era yo para el 74 esto pero es que también era un poco rarito antes entonces ¿por qué? pues efectivamente yo había nacido en Sevilla yo no procedía de familia nacionalista yo no era Euskaldun y para colmo yo no había pasado por el seminario característica que me convertía en un blando de lo cual nunca estaré completamente agradecido ¿no? y que producía no digamos desprecio porque me quería mucho Mario pero que producía una cierta descalificación en mi personalidad respecto a lo india que durante muchos años considero que la persona con más características revolucionarias vascas revolucionarias con R rechinada era Dorosoro porque era Euskaldun era de caserío había estado en el seminario y además de ETA ¿no? evidentemente cuando Dorosoro se hizo españolista en la cárcel y nos lo encontramos en Córdoba pues Dalmide y yo fuimos a buscar una cuerda porque él decía el día que Dorosoro se haga españolista me cuelgo ¿no? entonces dijimos vamos a buscar una cuerda en la cárcel a ver si se cuelga ¿no? esto todos esos elementos afectivos psicológicos del auténtico escaldumbre ¿no? pues evidentemente hoy en día lo tenía y otros muchos lo tenían yo no lo tenía lo cual me permitía ser un poquito más libre que el resto respecto a mis consideraciones ¿no? eso para hoy en día y el resto de mis compañeros era un profundo desprestigio para mí y y durante muchos años hoy en día lo creyó hasta una conferencia que lo hizo en público y me hizo sonrojar con que dio con con Joseba Regui que se tuvo que repetir la conferencia porque primero la dieron en el en el hotel este pequeñito que tiene en el Orcilla uno que tiene por el Sánchez y no cabíamos y luego tuvieron que repetir la conferencia en el Orcilla en una sala más grande y y él dijo Teo ya opinaba porque Teo ha tenido la suerte de no ser tan nacionalista ni haber pasado por el seminario como yo lo dejó muy sorprendido que era presentando el libro de del origen de la relación española y del nacionalismo esto me dejó sorprendido pero me dejó muy sorprendido ese libro de Mario porque significaba la asunción del racionalismo en el pensamiento político de hoy en día dejando a lado todos los aspectos románticos y psicológicos del puñetero seminario del caserío del euskera y de otra serie es decir la gloria del racionalismo la loa la ilustración que hace de que la política es un ejercicio del racionalismo ¿no? ostras y claro pero yo aquello no es que me sentó mal me sentó bien pero pero me perturbó profundamente y en la conferencia de la presentación del libro de Mario en el esquertoqui de Zaraoz pues empecé diciendo a mí este libro me perturba mucho mi padre que era republicano tenía razón que no tenía razón era Mario y el que no tenía razón era Diego lo intenté explicar y hubo muchos ahí que no me entendieron que no me entendieron porque a pesar de haber dejado el nacionalismo tienen siguen teniendo una concepción dogmática de la política siguen siendo Euskal Dunez Fede Dunez ¿no? aunque sean socialistas ahora ¿no? no pueden entender el valor del racionalismo en la política la necesidad del pacto la necesidad de la derrota política la necesidad de que la democracia se hace con pequeñas traiciones y si no hay traiciones no hay democracia el no es no no existe es totalitarismo bueno pues el libro de Mario me perturbó profundamente y le dije joder hemos tenido que dar 50 años casi 50 años de nuestras vidas para descubrir lo que mi padre me decía que ETA era un movimiento raquete Mario sonreía pero el resto de mis compañeros socialistas ya allí presentes pero originarios de Euskal izquierda, no compartieron en absoluto mi perturbación emotiva por el hecho de que mi caudillo durante el proceso de Burgos, más obispo político que el Papa de Roma, hubiera llegado a algo que si lo hubiéramos alcanzado siendo más jóvenes nos hubiera evitado nuestra tragedia personal. Has hablado del proceso de Burgos y de la tragedia personal, en ese momento a ti te condenan a muerte dos veces, no solo una, dos. En ese momento con lo joven que eras tu ideología era tan fuerte que estás dispuesto o pensaste que ibas a ser capaz de dar tu vida por una idea. A pesar de todo la jamada de coco es tan impresionante, si pasa también en los partidos políticos, la reagenación respecto a la realidad, no ya en un colectivo terrorista, no ya en un colectivo terrorista, en una cárcel donde todas las noches hacían autos sacramentales de fe en tu diario con canciones y cosas allí y con versos que era la cosa más chorra que me he podido echar yo a la vida, pero que te emocionaba, te creaba el espíritu de martirio, de sacrificio, de inmolación. Esto, claro que lo sabías y claro que yo era más conscientes que muchos de mis compañeros de lo que se iba a producir allí. ¿Por qué? Porque ni había sido seminarista, ni era Euskandú, ni un montón de características que tenía el resto. Eso, evidentemente, pero también estaba dispuesto a ir al Paredón, como también estuve dispuesto y pasé el primero a venir a la Marcha de la Libertad teniendo una beca para ir a Lovaina a acabar los estudios y me tengo que pasar la frontera porque había que venir de nuevo a evitar que la burguesía capitalizara el proceso de amnistía conseguido por el pueblo vasco, ¿no? Y ahí me ves diciendo, bueno, pues venga, vamos a pasar la frontera. ¿Por qué? Son tus compañeros, es tu colectivo, ellos te han defendido y tú les has defendido a ellos. Evidentemente esa serie de relaciones y lazos psicológicos del colectivo producen enajenaciones, enajenaciones que solamente los años y el conocimiento de otras experiencias. Y las relaciones personales, que es muy importante conocer al adversario. El enamoramiento de Mario con Rosón. La primera opinión que tenemos nosotros del ministro del Interior, Rosón, que había sido nada menos que auditor militar. A nosotros hablarnos de un auditor militar era hablarnos de troncoso. Bueno, esto dijimos, ¡ay, la madre de Dios! Pero por aquella historia rocambolesca acaban comiendo juntos. Y a los pocos días le digo a Mario, ¿qué tal? Me dice un tío cojonudo. El hecho de permitir la relación personal. Claro que para que poder conectar, no, diría, evaluar la calidad personal del que tienes enfrente, evidentemente necesitas ya haberte quitado de la espalda mucho fanatismo, mucha excesiva ideolización, ¿no? Es decir, ellos tienen sus problemas, yo tengo los míos, ¿cómo resolvemos esto? Es muy importante. Van en serio, me dice Mario. Me digo, hijo puta, si te lo estaba diciendo desde antes de salir de la cárcel, que iban en serio. Pero claro, esa relación personal le permite darse cuenta que van en serio. Bueno, que ya nos lo había dicho Andrés en alguna comunicación de las pocas que teníamos. ¿Van en serio? ¿Cómo van a ir en serio estos que son fachas y tal? Y me dice, que sí, que no hay más salida, que no hay más salida que la democracia formal y burguesa. Claro, ya Mario, que era bastante cínico, es que es una democracia burguesa. Y decía, me equivoco a la venga, la democracia burguesa. Bueno, bueno, o aquella otra fase de, cuando salíamos a una reunión, decía, joder, con los infiltrados de la CIA. Joder, tengo los infiltrados de la CIA. Nosotros no necesitamos infiltrados de la CIA para joderlo todo. Joder, cuando cantabais entonces esa primera estrofa de Eusko Bogdariak, la cosa no era mera retórica, sino que vosotros creíais que... Sí, 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 no, no. ¿Cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo no te lo vas a creer? Salvo que tú mismo te suicidaras esa noche en la celda, te lo tenías que creer, ¿no? Además, con la historia de la primera estrofa, que evidentemente no se hizo la segunda porque Don Osoro la vetó. Dijo que era demasiado oveja, demasiado folclórica periúbe, ¿no? Solamente la primera, ¿no? Y era de tú lo que ha durado Eusko Bogdari, ¿no? La parte más de martirio, ¿no? Sí, sí, sí. Como... Bueno, con un asunto, ¿no? Con un asunto, es decir... Allí había mucho seminarista. Mario era... Seminarista de misionero. Y luego te das cuenta... Joder, esto... El que se salva porque deja el seminario de que los negros le metan en la cazuela y se lo coma, se busca la política para acabar embolado. Es más, en aquella conferencia en la que dice, tengo la suerte de, no sé, nacionalista y de haber pasado por el seminario, hay una pregunta que le plantea, pues creo que fue, este, Fernando Sánchez, sobre Sabino Arana, y le dice, ¿Usted no cree que Sabino Arana tiene tanto de mensaje político como de mensaje religioso dirigido a salvar el alma de los vascos? Y le dice, efectivamente, es que el primer planteamiento de Sabino es salvar el alma de los vascos en una concepción integrista que también poseía el carlismo, ¿no? Bueno, pues esa inmolación, ese... sustituir la cazuela de los negritos del tebeo por... por esa inmolación es un sustitutivo de esos planteamientos radicales religiosos de la infancia. Antes la clandestinidad os habéis dado de la realidad, esos años que pasáis en la clandestinidad, con todo lo que implica, ¿no?, de cierre en un entorno con una serie de personas muy concretas, de no relacionarte más allá de ese círculo, porque luego me parece curioso el contraste con los años de la cárcel en los cuales os moderáis. Sí. Pero... Ey, dime aquí, que la moderación se produce por... por ejercicios de racionalismo a través de la lectura. Porque una virtud que tenía Mario es que era un grandísimo lector y un buscador de concepciones ideológicas y de planteamientos, ¿no? Joder, con el estructuralismo dando vueltas con el estructuralismo para arriba, para abajo y tal, ¿no? Luego con la estética del Lucas. Bueno, claro, bueno. En ocasiones podía haber llegado a la... a la aberración ideológica ese autodidactismo desbocado, ¿no? Que no era malo para unos ex-terroristas o unos terroristas en la cárcel, ¿no? y digo que... que no porque el tercero en el Iza en la Universidad de Cáceres, es decir, en la prisión de Cáceres, empezó vía planteamientos ideológicos de Teiza a la teoría del cerebelo derecho en la concepción ideológica del Vasco y en su praxis unido a ello al estudio del alemán para entenderle a Lucas no en castellano, sino en su idioma, es decir, en alemán. y en un momento determinado paseando lo cual quiere decir que asumíamos la crítica cosa no muy normal a las personas tan sectarizadas por el terrorismo, ¿no? le planteo al tercero en el Iza oye, macho si tu teoría respecto a idiosincrasia por decirlo suavemente el alma vasca de los vascos está producido por unos elementos sui generis en el cerebelo derecho más hacia el racismo puro y duro del nacionalsocialismo y de repente se para lo piensa y dice, ay, ma dios, es verdad coge los doscientos folios del ensayo que tenía y los quema bueno afortunadamente había una cierta capacidad de crítica cosa no fácil de encontrar todavía había elementos de personalidad amables en nosotros que nos permitía esa ductilidad en el intercambio de de criterios y bueno junto a la tensión formativa de los tres el más vago era yo y cierta capacidad de crítica y autocrítica fuimos planteándonos una concepción crítica con lo que podía ser ETA en la democracia y ya en el 73 casi decíamos hay que participar en la democracia hay que participar en la democracia y si se producen dudas tanto en Zalbide como en hoy en día es porque la atracción del colectivo el atractivo emocional que le produce por salir a la calle y encontrarse con los combativos camaradas que siguen ahí que por cierto que hoy en día además de los combativos camaradas le llevaron por todos los lugares más cápulas de y que bueno hace que 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 bueno que lo que siempre he dicho lo de hoy en día dos elementos que tiene ahí todavía la sacralidad de la lucha armada aunque empieza a poner en duda asúmelo de Pertur la vanguardia es el partido eso lo tenía claro pero ahí está ¿no? en unos primeros momentos y luego la unidad de la izquierda de la derecha a mí me la patinaba me la patinaba ¿no? y fue algunos elementos de de cierto roce ¿no? una vez de mala leche hice un discurso en un congreso que me mandó fuera del comité ejecutivo a la última esquina del BT y que paralizó en mucho mis 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 ganas de hablar en público ¿no? que fue criticando los elementos racistas del nacionalismo vasco en un congreso de ya banda cojones ¿no? poder salir con una pitada que ni te cuento dijiste algo de tu infancia ¿no? si te recuerdo en Victoria puede ser que de los niños... es que lo conté conté eso en el mitin decía sí, sí, evidentemente aquí el pueblo vasco dominado por el euskera digo por dominado el euskera tal, 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 tal pero yo por ser andaluz no me libraba de todos los golazos de nieve en la Florida según iba al colegio y cuando venía el otoño de todos los castañazos que me tiraban por ser andaluz fulero y eso no lo tenéis en cuenta no os gustó ¿no? nada salí expulsado del ejecutivo lo que permitió que accediera al ejecutivo un blandito como José Mari se olvidó mi expulsión supiso que José Mari pudiera entrar has hablado de la unidad de azkera brechale y si empiezas a reeskera bajar justo por vosotros cuando decidís salir de la cárcel ¿no? en el 67 el extrañamiento algunos persos deciden acogerse a salía y otros no y ahí es cuando ya empieza la pena ¿por qué vosotros la afectáis? ¿por qué apostáis por esa vía? bueno, afortunadamente estábamos en pequeños grupos porque de estar en grandes grupos la mayoría nos hubiera dejado absolutamente paralizados salvo en mi caso que hubiera dicho aquí os quedáis y el último maricón ¿eh? esto allí empieza a rechinarse es más el colectivo de abogados salvo Andrés y no sé si algún caso más bueno ya el colectivo de abogados empieza a romperse y se van saliendo algunos que se van hacia el PNV como Rui Severio que era el que a mí me defendió y y queda pues pues Andrés que era el más moderado de todos pero el colectivo de abogados su mayoría está porque nos queremos aunque ellos se presenten a las elecciones nosotros nos queremos ¿no? joder, pero es que había un elemento que a mí me parecía fundamental que era que teníamos que facilitar el inicio del proceso democrático no le entiendo a Pedro Sánchez de ahora como iba a entender yo que nosotros nos quedáramos en la cárcel ¿eh? bueno pues pues ostras y Mario ahí andaba Dios, Dios, Dios y luego estaba pues los casos de que no iban a salir como nosotros ¿no? y y y pues vino Castel e hizo una apología de la revolución ahora que el pueblo está en la calle no se que y tal esto no es auténtica amnistía bueno evidentemente mezclaba la amnistía con la revolución ¿no? no pues si aquí lo que se trata es de otra cosa no es de la revolución es de de una democracia ¿no? esto cuando un jarro de agua fría ¿no? aquí nos quedamos y le di a Mario un jodido le di a Mario un jodido después de aquello y tal pero Mario se la agrapó eehh y luego cuando cuando vino Juan Mari y nos dijo a todos Juan Mario y Andrés vosotros que opináis y dijo claro como se quedaba salía más tarde y dijo las auténticas condiciones revolucionarias o las auténticas condiciones objetivas revolucionarias y tal 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 hasta conseguir la victoria final y los cojones la victoria final yo no soy el puloso a la puta calle claro ¿por qué? porque veía que ante ese discurso los demás esto ¿no? claro yo dije yo no soy el puloso yo me voy a la calle todos para la calle este este luego alguien ha contado que Mario estuvo muy crítico conmigo por otra de cinismo estaba encantado estaba encantado que me hubiera tirado a la piscina estaba encantado esto yo no sé si él lo haya de escribir no lo sé si él lo haya de escribir no lo sé porque joder las memorias de Mario las he leído pero había páginas que tenía que pasarlas esto eh eh y yo creo que en lo personal la mayoría bailando la jota aragonesa salía de la cárcel ¿no? otra cosa es bueno bueno y es más yo sabía que si nosotros no dábamos el paso los que estaban procesados por Carrero Blanco y todo esto se quedaban y si se quedaban los procesados de Carrero Blanco a ver qué pastilla qué píldora venía para los para el siguiente gobierno ¿no? con los procesados de Carrero Blanco en la cárcel ¿no? había que tomar una decisión una decisión que efectivamente era personal ¿no? ya llevabas ocho años en la cárcel ¿no? pero pero era política joder hay que favorecer las cosas si yo salgo de la cárcel y empiezo a mandar cintas y el famoso cartel de nos apoyan para participar porque había que participar en las elecciones ahí en ese momento es cuando Mario empieza reticente y cuando venimos para la marcha de la libertad a Durango resulta que ni Cristo había dicho que sí a estar en el cartel en el cartel de las primeras elecciones yo llamé a todos yo creo que no soy lo suficientemente cabrón como para ponerles en el cartel sin que ellos me hayan dicho que sí ¿no? pero claro una vez que vuelven aquí le puedo ganar tu tasegui ahorrerá el monzón y su guerra civil y todo eso ¡ay va Dios! el corazoncito abertale se vuelve a poner en funcionamiento ¿y quién fue el que decidió participar en las elecciones? esteo ¡pum! vale bien, vale, conforme había que participar había que optar por darle una salida política a todo lo cual no quiere decir que yo fuera muy listo porque lo mismo que en ese momento decidí eso se producía en un control de policía la muerte de algún afiliado o de alguno que hacía doble militancia ella poli mili joder, te cabreabas y empezabas a decir de nuevo tonterías que el colectivo arrastraba mucho es decir, tienes una serie de decisiones pero luego hay otro montón de cosas que que la dinámica de lo que estaba ocurriendo pues, 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 pues volvías de nuevo a encontrarte a gusto con con los elementos clásicos y casi criminógenos de aquel colectivo en el que convivías luego entras en política entras en ella es que os querras que pases de el extrañamiento a un nuevo mundo para vosotros, que era participar en la democracia pero claro, tenéis un partido un poco especial porque está vinculado o sigue vinculado a ETA ¿cómo se lleva esa contradicción? ¿cómo evoluciona para vosotros esa vinculación? ¿a los poli milis? a mí no me hacía gracia que como nada más llega a la Bélgica llega López y la Soy de su mujer Arancha Arancha, Arancha, Arancha no me acuerdo el apellido bueno, y dice no, es que, ya nos dicen la policía que ella no es más que ETA sin chapela a mí no me hacía gracia o aquí o o vamos separándonos o esto o esto no tiene salida, ¿no? y además, consciente de de esa contradicción y que afortunadamente los milis y su mundo están, bueno, afortunadamente desgraciadamente porque el mundo de ella no es lo suficientemente decidido ni el mundo poli mili como para arrastrar a toda la izquierda del chale siendo los poli milis la organización más fuerte en esos momentos tenían sus grandísimas dudas y sus enormes reticencias a participar eran mucho más abertales todavía que nosotros esto y con una cohesión orgánica muy superior a la que teníamos nosotros esto eh unas reticencias inmensas a participar en un proceso democrático que lo consideraban ajeno y... y yo sé la contradicción pero también sé una cosa que si se forma el partido litigamos la organización armada bueno para que sí se acaban la...